Este es un corte informativo Sin Fronteras, la información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin Fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por seguir con nosotros. Esto es Sin Fronteras por Estrella TV. Iniciamos. El jefe de la oficina fiscal del condado Cameron, Tony Isaac Irre, fue detenido ayer en Brownsville, acusado de corrupción, abuso de poder y actividad criminal. Agentes estatales y federales llegaron hasta la oficina en conferencia de prensa. El fiscal del condado, Luis Sáenz, dijo que otros tres empleados también fueron detenidos. El arresto de Isaac Irre será a menos de un mes de otro más importante, pero en la oficina fiscal en el condado Star. Fuentes confiables informaron que el crimen organizado transnacional estaría involucrado con estas oficinas. La administración Obama está más interesada en vilipendiar a los propietarios de armas que respetan la ley que en impedir que delincuentes se hagan de armas de fuego. Esto lo dijo la Texas State Rifle Association. La organización se dijo preocupada por las acciones anunciadas por el presidente Obama antier que buscarían reducir la violencia que generan las armas de fuego y hacer a las comunidades estadounidenses más seguras. Las obras de infraestructura que se realizan en el puente internacional Hidalgo continuarán por meses más, dijo Aduanas y Protección Fronteriza, que pidió paciencia a los usuarios de estos puentes. Efraín Solís, director del puente, dijo que estas obras pretenden aumentar la seguridad y la eficacia en los cruces. La agencia dijo que se esperan inconvenientes para los viajeros en lo que duran las obras. Pedimos su colaboración para dar con el paradero del inmigrante mexicano Juan Heriberto Heredia González, desaparecido desde el día 23 de noviembre del 2015, después de cruzar la frontera hacia Estados Unidos por Zonaíta, Sonora. También se busca a Eric González, de 35 años. El mexicano está desaparecido desde el 17 de febrero del año 2010, desapareció en la ciudad de Reynosa cuando intentaba cruzar a los Estados Unidos. Y con esto nos vamos rápidamente al clima. Este jueves en Brownsville la temperatura alcanza los 72 grados Fahrenheit, pero la noche andará en los 56 grados. Tenemos en esta ciudad 20% de probabilidades de lluvia, las mismas probabilidades para McAllen, pero allá el termómetro sube a los 74 grados, mientras que la noche oscilará en los 55. Mientras tanto, Río Grande City máxima de 76, mínima de 54. ¿Está usted bien informado? Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Este es un corte informativo Sin Fronteras. Sin Fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin Fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? Gracias por seguir con este segmento informativo Sin Fronteras. Iniciamos. Desde 10 años en prisión hasta cadena perpetua podría pasar Edgar Villarreal La Barbie, quien se declaró culpable de lavado de dinero y narcotráfico ayer en una corte federal en Atlanta, Georgia. La Barbie será condenado en marzo, en el siguiente mes de marzo. Este hombre de 42 años es originario de Laredo, Texas. Era parte importante de dos organizaciones criminales en México, la de los Beltrán Leyva y la del famoso Chapo Guzmán. La Barbie tendría todavía cuentas pendientes en una corte de Texas y otra en Louisiana. Estos números telefónicos se habilitaron para que usted denuncie lo que pasa. Si usted es víctima de un delito, denúncielo. La paz es responsabilidad de todos. En Matamoros, un convoy de la Secretaría de la Defensa Nacional fue atacado por civiles armados que viajaban a bordo de una camioneta. Al repeler la agresión, defendiéndose, los soldados abatieron a uno de los atacantes. Varios se dieron a la fuga al accidentarse. En el interior del vehículo se aseguraron varias armas largas, cargadores, cartuchos, entre otros objetos. La capital de Tamaulipas sufre de la falta de personal especializado que pueda intervenir en un caso de crisis como la que se vivió ayer en pleno centro. Un hombre desesperado se lanzó de la azotea del edificio donde vive. El hombre es, al parecer su nombre es Jesús Garza, tiene 50 años de edad. Primero amenazaba con hacerse daño con una especie de machete. Luego forcejea con una persona, después se lanza de la azotea. Por fortuna no se mató, la situación movilizó a la policía, pero no lograron persuadir al hombre. En el DF, el presidente Enrique Peña Nieto compartió la tradicional rosca de reyes en este colorido evento, en donde sin duda salieron muchos monitos. La tradición dice que el 2 de febrero hay que ofrecer una cena con tamales. Gracias por esa preferencia, gracias por esa confianza. No queremos irnos sin antes agradecer las muestras de afecto dadas para Sin Fronteras y su servidora con motivo de nuestro aniversario. Gracias. Nos vamos rápidamente al clima. Matamoros 20% de probabilidad de lluvia. Temperatura máxima durante el día 23 grados, mínima de 14. Reynosa sube a 21 por el día, baja a 3 en la noche. Checa amargo máxima de 23, mínima de 13. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas.